Nunca tuviste la sensación de que el mundo es pesado. Podés quedarte quieto o podés hacer algo diferente. Cine de animación. Una carrera de tres años con título oficial. Que combina animación tradicional, 3D, stop motion, efectos especiales, cine digital... Y técnicas secretas de escritura de guión. Poner el mundo en movimiento. ¡Ah! Estoy en YouTube. Visita Escuela Da Vinci en la web. Llámanos o vení a nuestras charlas informativas. Da Vinci. Un mundo diferente.